Porque Belén Mora habló nuevamente... ¿Se acuerdan de Belén Mora o no? ¿Se acuerdan de Belén Mora? Sí, la comediante que yo de hecho vi en Viña en vivo. Habló. Quiero invitarlos a ustedes a ver un extracto pequeño y luego lo comentamos. Estoy en un proceso de reconstrucción, no de construcción sino que reconstrucción, viviendo una maternidad muy feliz con mi familia. Estoy en el momento después de una tormenta muy grande que significó lo de Viña, una exposición mediática muy violenta, mucho hate. Y estoy como limpiándome de eso. Muy terapia, muy terapia. Muy bien. Me agarré de mi oficio, me agarré de mi experiencia, me agarré de mi trabajo. Me agarré de mi autoestima, de saber que lo que pasó no significa el final de nada, sino que es parte de un proceso. Y tú como comediante sabes que eso que a mí me pasó en Viña, que fue que me pifiaron los últimos seis minutos de rutina, el miedo a que eso pase, pasa cada vez que uno se va a subir a un escenario. Yo no me puedo hacer cargo, porque no es mi lugar, de la percepción que el resto tenga sobre lo que yo hice. La percepción. Heavy, heavy. Si la gente cree que yo fracasé, está súper bien. Yo me subí al escenario, ¿cachai? Y yo sé que me fue la ropa, ¿cachai? Los primeros cuarenta minutos. Pero lamentablemente vende más enfocarse en los seis. La rutina que yo presenté en el Festival de Viña, yo la hice durante tres años y medio. Por ende, yo estaba segura de lo que estaba presentando. Sin embargo, ¿qué puedo controlar yo de lo que pasó? Yo puedo controlar qué me pongo, puedo controlar si voy a estar con el pelo suelto o tomado, el resto yo no lo puedo controlar. Exacto. Y si no lo puedo controlar, no es mi problema. ¡Ay, qué... No, y lamentablemente un comediante es tan bueno como su última rutina. Sí. Aunque tengas treinta y cinco años de carrera y treinta y cinco años de éxito, si tu última rutina no fue buena, van a hablar de eso. ¿Cachai? Pero insisto, no es mi problema. Yo sé que soy buena comediante. Estoy lidiando, eso sí, con las consecuencias de lo que significó Viña, que no es menor y que yo me enteré haciendo terapia. ¿Qué cosa? Y es que tengo estrés postraumático severo. ¿Como un accidente? Como un accidente. ¿El trauma del impacto de los minutos? Claro. Oh, my God. ¿Y en qué se representa eso? Uf, en sentirme amenazada, tener miedo, en que se me apriete mucho la guata antes de subirme al escenario, en dudar de mí misma mucho, en cuestionarme todo el día si es que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y eso es porque yo le di poder al otro. Entonces, lo que estoy haciendo ahora en terapia es recuperar ese poder. ¿Cachai? Y yo controlar qué es lo que quiero que los demás perciban de mí. Va a sonar un poco violento. Yo siempre antes decía, me importa un poco lo que opina el resto. Y ahora me di cuenta que me importa. Sí, claro. Y tengo que controlar ahora cuánto me importa. Exacto. Ahí estaba la declaración, una pequeña, un pequeño extracto de este podcast de Mali Jorjera, donde Belén obviamente habló... Se llama el podcast. Claro, Astever. Habló, diría yo que alcanzó un quitado. Alguna gente criticó rápidamente que sigue con esa soberbia. ¿Sabes lo que pasa, Cami? Todas las personas que hemos tenido problemas en la vida y que son problemas donde evidentemente repercuten en tu carrera, en tu profesión. Porque ella dijo una frase que es muy cierta. Dijo, uno puede tener una carrera de 35 años, te mandaste una al final y con esa quedaste marcado para el resto de tus hijos. Así es. Cuando uno inicia un proceso de reconstrucción, que los que hemos tenido fracasos y los que hemos tenido caídas violentas, hemos tenido que hacerlo con terapia, con 25.000 cosas, porque volver a sentarse frente a una cama de televisión después de todo lo que uno ha vivido no es fácil. Lo primero que uno tiene que hacer, y eso te lo dice cualquier terapeuta, es partir por asumir dónde la cagaste, cuál fue el error que cometiste. Pero si uno se quiere afirmar de que uno cree que lo que hizo lo hizo bien, no tiene ninguna posibilidad de reconstruirte frente a la sociedad que te está criticando. Ella, se está tratando de reafirmar ella, pero no se está reconstruyendo. Ella parte de una base, que ella fue la que se subió al escenario, que ella cree que le fue bien, porque no hemos escuchado hasta el día de hoy. Y lo digo con mucho dolor, porque la rutina de ella fue muy buena hasta la última media hora cuando se metió en el tema de la ensalada. No fueron seis minutos, pero fue media hora. Donde después, además, cuando tuviste la oportunidad, porque fueron seis minutos cuando tuvieron la oportunidad de irte. Y cuando no te fuiste, seguiste otros 20 minutos más soportando oficia, o 25 minutos más. Entonces no fueron seis minutos, fueron más de seis minutos. Ahora Mauricio, cuando usted dice... Déjame terminar, muy cortito, y te prometo que después no hablo más. Ya. Uno tiene que... Yo entiendo, entiendo que ella quiera sentirse fuerte, lo entiendo porque es muy difícil estar en el suelo. Entiendo que ella quiera sentirse empoderada, pero uno tiene que sí ser un pelito humilde. Si no quiere ser muy humilde y decir, sí, me equivoqué, yo cometí errores, ¡pum! La humildad. Ella, ella no está partiendo de una buena base para hacer una reconstrucción. Ella está afirmándose de lo que ella siempre ha creído para seguir adelante. Mencionando, además, que 35 años, o no sé, 35 veces, no me acuerdo cuánto fue que dijo. Tres años y medio. Tres años y medio, está 35, le agregué tiempo. Que la vida ha funcionado. Tres años y medio esa rutina hizo reír, y una sola vez no hizo reír, entonces, problema de ustedes. Claramente falta ahí... Pero que son diferentes públicos también. Son diferentes públicos, y es ahí donde uno tiene que asumir un poquito de responsabilidad. Sí, claramente, no es responsabilidad ella si el público se reía o no, pero sí, si te vas a parar ahí, sabés que tenés que hacer reír a ese público y tenés que pensar en de qué forma los voy a hacer reír. Y por más que tres años y medio se han reído de esta rutina, quizás este público merece otro tipo de rutina. Y es ahí donde uno tiene que ver. Oye, pero yo creo que no es ahí, no es que merezca o no merezca. Yo siento que aquí donde hay un error, como dice Mauricio, es un tema... Ella, siento que le da... Mucha importancia. De hecho, ella le da una importancia que incluso decía pensar que antes no le importaba. ¿Se acuerdan que ella comenta y dice... Yo siempre decía, me importa lo que diga la gente. Así es. Pero al parecer sí me importa. No, sí le importa. Lo que ella tiene que hacer es, de cierta manera, porque igual tiene razón, ¿eh? En una parte de que todo el foco se va. Ella diría, dicho, me equivoqué de rutina, bueno, pero hay que atreverse, hay que estar en el escenario. Eso no hay que hacer. Hay que tomar el desafío, lo tomé, pensé que podía ir bien. Es que la crítica es la falta de humildad. Si no es un problema de si es buena o mala comediante, porque ella no va a dejar de ser buena o mala por esto. Porque una caída la tienen todos. Y ella ha demostrado con su carrera de que es buena lo que hace. No, y si ella piensa, y si ella piensa... Pero sí, me equivoqué, por eso te digo, pero si ella incluso, si ella piensa para ella que triunfó, también está bien. Sí, pero eso no es reconstruirse entonces. Porque cuando uno se reconstruye es porque asume que se cayó. No, por qué... Sí, pero es que ahí está donde está el error. No, porque para mi gusto... ¿Cómo va a estar en el error? Porque para mi gusto, para mi gusto, ella no se cayó. No tendría estrés postraumático si creyera eso. No tendría estrés postraumático si creyera eso. Es severo, además. Sí, pero por qué... Un estrés postraumático, una persona tiene que estar dos años en la cama, un estrés postraumático. Yo creo que ella tampoco tiene el PTSD que ella dice que tiene. Pero lo que te digo yo, no... Ella tiene, ella está hoy día enfrentando otras realidades, dándose cuenta que si lo que antes no le ha importado, hoy día le importa. Le importa lo que opina la gente. Y si le importa lo que opina la gente, entonces háblenle a la gente y díganle. Yo siento que hay algo súper injusto, súper desafiante en las carreras que tenemos las personas que estamos expuestas. Porque a un doctor nadie le pregunta cuántos pacientes se le han muerto o cuántos errores ha cometido. No le preguntan ni el título. Es doctor. Un doctor, ¿qué haces tú, es doctor? Ah, mira, qué bien. ¿Cuántas caras ha mandado, doctor? No. Nadie le dice que es un doctor. Y me pasa a mí cuando digo, ah, eres arquitecto. Ah, ya. Eres arquitecto. Y yo nunca he ejercido como arquitecto. Soy lo menos arquitecta que hay. Trabajo en la tele. Pero es que, y claro, pero si me pasó una vez, a mí me pasó estar arriba en el escenario cantando. Hoy tú eres la mejor cantante que yo he visto, le voy a decir al dueño del hotel. ¿Cuánto te pagan? ¿Te pagan poco? Porque te voy a pagar, voy a hacer que te paguen más. Y la cuestión, y cuando me bajo me dice, ¿tú no eres las chicas fade, que eres arquitecta? ¿Qué haces acá, mujer, por Dios? Casi te voy a acusar con tu papá y la voy a ir. Y yo le dije, ¿sabes qué? Soy arquitecto para decirle a viejos como tú, que hago lo que hago porque quiero, no porque no me la puedo con hacer otra cosa. Entonces, un poco más allá de mi historia, yo creo que es súper injusto lo que nos pasa. Que estamos expuestos y que tenemos que validarnos frente al otro. Como que, ah, esta buena se cree cantante. No, o sea, no eres cantante porque cantes o porque hayas escrito una canción o porque hayas estado arriba en ese escenario. No, tenés que como que terminar de comprobarlo el resto de tu vida. Tienes que estar viviendo con... Y mismo Pablito Ruiz que entrevisté ayer, y que es para que no se lo pierdan en Sin Culpa el próximo fin de semana. Es como que, como él partó como Pablito Ruiz y como chico, él para la gente siempre va a ser el chiquitito que cantaba. Claro. Eh, oh mamá, y o sea, y siempre, y puede tener cuarenta y tantos años, tiene una carrera larguísima de éxitos internacionales y todos seguimos mirándolo como peyorativamente, como el Pablito. Entonces, encuentro súper difícil, por decirlo de alguna manera, pero no tiene solución, digamos, es parte de lo que te toca. Y ahí, y para terminar, lo que te decía la frase muy cierto, Cami, si ella considera que le fue bien en Viña, no estaría ni en terapia, ni reconstruyendo su vida, ni con estrés postraumático. Porque estaría bien. Pero por eso digo, yo cuento que... ¿Para qué sale a llorar entonces? Pero yo cuento que todo, todo, todo en la vida, todo, absolutamente todo, tiene algo positivo y algo negativo. Ella tiene que centrarse en lo positivo que fue la experiencia. Y desde ahí va a salir rapidito desde donde está. De hecho, la otra vez hablábamos... Porque exactamente, como ella menciona, porque ella tiene como la teoría, la tiene sumamente bien aplicada. Elaborada. Elaborada. Ahora tiene que creérsela. Claro, porque cuando uno estudia el libro, tiene toda la teoría aquí. Ahora, eso es llevarlo a la práctica, tampoco es tan sencillo. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer ella, llevar a la práctica la teoría que tiene y, obviamente, decir lo positivo de esto y punto. Cuando uno se manda una embarrada, todo lo que tú hiciste para atrás, todos los premios que ganaste, todos los reconocimientos que tuviste, todo el rating, todos los beneficios, todas las obras sociales que hiciste, no existen. Y uno, para reconstruirse, tiene que partir de lo que hizo mal, no de lo que hizo bien, porque lo que hizo bien es lo que uno sabe hacer. Pero cuando uno se desvía de ese camino, o por alguna razón, o comete algún error, por la razón que sea, y si la gente, además, te lo está diciendo... O sea, tú tenés que ser... Sí, pero no compare su vida con una rutina de humor, no tiene nada que ver. No estoy comparando eso, estoy diciendo que si tú... Porque esto no tiene ni comparación, esto no es un fracaso de vida. No, pero él sí le está aceptando su vida diaria. Ella lo que tiene que hacer es preparar otra rutina y volver a subirse a escenario y darle vuelta al vestido. No, pero yo estoy partiendo de la base de lo que ella está diciendo. Lleva un año en terapia, en reconstrucción de vida, pero lo que uno espera... Hay personas más sensibles que otras. Sí, lo que uno espera, lo que uno espera es humildad. Nada más, yo no estoy comparando, yo lo que estoy diciendo... Pero tú la encuentras poco humilde en su relato. Yo espero humor. En su relato. Buen punto, eh... Porque ella lo quería hacer exactamente. Sigue haciendo otra rutina y chao, listo, siguiendo. Pam, 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 limpiarse, pum, pum, pum. Pero ella tiene que tomar esto, dar vuelta a la página, olvidarse, no hablar nunca más. Y dedicarse a hacer humor, que es lo que hace bien. Claro, porque cada vez que habla, siento yo que le hace esto al carbóncito. Así, obvio. A una entrevista y la hace así. Y vuelve, y vuelve todo a opinar, y vuelve... Y todo nos acordamos, y todo debatido. Ella tiene que hacer una buena rutina, probarla y explicarla a todos los estandaperos, que no es lo mismo hacer un estandar en un pub con 15 mesas, que para 15 mil pesos. Y que haga charlas, que haga capacitaciones, que lo convierta, que lo transforme en algo a su favor. Y su experiencia es extraordinaria, lo que ella vivió, y siento que la valentía que tuvo ella de su escenario y así. Y saque lo positivo y no lo negativo. Tenemos un... Si uno comenta lo que ella dice, no lo que uno cree que debería hacer. ¡No, no, no!